Yo sé mucho Ahí él Él va a salir ahora, ¿no? Sí, va a entrar de nuevo, solo que por otro año Está llegando, ¿no? Sí, va a entrar ahora, voy a botar aquí cuando esté saliendo Él ya ligó a botla, ¿no? El farol dentro de un canto El farol dentro de una lona Él está colocando la batería encima de él Está puxando la batería para encima de la moto Él ya ligó la moto, está puxando la batería ¿Faltó a su moto? Fue, ni para esa moto iría pasar La hora que iría saliendo Para saber quién entra Esta zona tiene carga en la avenida Ahí, imagino que fue la rueda de baixa La misma hora está funcionando, ¿no? La cámara Vamos ver esta aquí Vamos a ver ahora Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Trazendo las baterías, ¿ah? Voy a pegar otra cámara ahora Ó, ahora va ahí Congela ahí más de ahí, está ahí Aquí, ¿o? Bota un zoom nele Está ahí Está ahí Cuidado de ver, ¿no? Vai, parece Deixa eu faltar ahora Y botar en otra cámara también Neste mismo jeito Está ahí Está ahí ¿Vale, está ahí Congelado No insula No, no insula No insula Claro, no insula No insula No insula Gracias.